Buenas noches, David Castillo, y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Bienvenidos, amigos, a Fotografía Fantasma, a Análisis Fotográfico, fotografía que nos llegaba desde Francia. El usuario Tamara Israel hacía esta fotografía de este bonito cementerio local que se encuentra en un parque nacional francés, no nos indica cuáles. Y, bueno, podemos ver una serie de tumbas que son bastante bonitas, con una decoración muy buena, y parece que está rodeada de un pequeño jardín. Bueno, pues hace hincapié que esta persona toma la fotografía, y no es hasta que cierta su casa que se da cuenta de que algo parece asomarse detrás de las tumbas. Os lo indico aquí a continuación. Aquí está. Tamara Israel nos comunicaba que para ella es una especie de niño que se está asomando y que quiere aparecer en ese momento justo en la fotografía. Vamos a meter los filtros. Los filtros nos dicen que tiene contornos totalmente definidos, que podría tener proyección de sombra, y que podría tener también altísimos grados de opacidad y muy pocos grados de transparencia. Estamos hablando de unas dimensiones de 800 x 1440 en esta fotografía, con un tamaño de 202K, que es un poco bajo. No obstante, más o menos podemos deducir qué es lo que ocurre. Yo estoy seguro que algo, que yo desconozco porque no sé de qué se trata, estaba ahí en ese lugar. Yo creo que es algo físico. Yo no sé si se trata de una parte de una tumba, de una flor, que esté asomando por ese lado. Ahora mismo no lo sé, de alguna clase de piedra adornativa que se encuentre en este mismo cementerio. No tengo ni idea, pero yo estoy casi convencido de que se trata de algo físico. Con esto quiero decir que podríamos hacer la interpretación de una pareidolia, no circunstancial. Es decir, si la persona está más o menos en la misma posición, incluso aunque se moviera y lanzara la fotografía, estoy seguro que eso de este asomando volvería a surgir, porque se trata de algo físico. Ahora mismo yo me decanto casi casi, David, por pensar que se puede tratar de alguna clase de flor. Si nos fijamos en la tumba donde aparece asomado ese supuesto niño, vemos en la parte baja, en la parte de la losa, vemos que hay una serie de flores. Yo no sé si tal vez una de esas flores está asomando por la parte superior izquierda de dicha tumba. Desde luego estoy casi convencido de que se trata de algo físico y es algo que, si continúa allí, por supuesto, debería poder fotografiarse. Una y otra vez, sin problemas. Lo que nos da la interpretación de una pareidolia, como bien he dicho, no circunstancial. ¿Vosotros qué es lo que pensáis? ¿Pareidolia no circunstancial? ¿Pensáis realmente que puede ser, como bien indicaba Tamara Isabel, un niño que se está asomando? ¿El alma, el fantasma de un niño que ha querido aparecer en la fotografía? Bueno, pues las opiniones las puede recibir David Castillo a través del correo electrónico de Misterio 51. También podemos recibirla a través de nuestro correo electrónico fotografiafantasma.com En la descripción del vídeo tenéis los enlaces de Omega 4, Investiga y de TCI, la Sociedad Nacional de Parapsicología. Y ahora ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo y de todos los oyentes de Misterio 51. Recordaros que continuamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartimos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.